Hola a todos, hoy les voy a enseñar como hacer una sala super sencillita, la voy a hacer junto a mi madre Tiene sandía, un alineo especial de yogur de soja, super rico, bueno ya verán Y estoy aquí en la huerta de mis padres que tienen, bueno, un montón de árboles frutales, aguacatero El árbol que da mangas, mangarero, mango, el manga Le voy a hacer con mi madre que ella es toda una experta en ensaladas y le encanta cocinar y lo hace muy bien Y todo le queda rico, de verdad es una cosa, todo le queda bueno Y nada, de ella he cogido yo esta pasión por la cocina, así que vamos a ver Ella no quiere salir, no le gusta, pero su comida sí que va a salir Estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar Champiñones crudos, brócoli también crudo Variedad de hoja verde, cilantro, higo, limón, yogur de soja sin azúcar, importante que si no nos va a quedar bastante raro Cayena en polvo, aceitunas de calamata, avellanas crudas cortaditas, zanahoria Y sandía que se ha hecho bolitas con este artilugio Hemos preparado esta bandejita con unas 4 bolas de sandía Y unas hojitas de espinaca En las esquinas, pues así para que quede más mono Y ahora lo que vamos a hacer, agregar, la vas a ver Aquí tenemos el brócoli en trocitos pequeños Porque así como va a estar crudo es mejor Tiene todo su nutriente Ah, claro A lo mejor a la gente le he hecho acá que esté crudo, pero también está genial en batidos Que lo sueles usar mucho Sí, lo pongo en batidos crudos Un alimento muy rico Vamos a pelarlo Yo lo pelo para que quede más blanquito Y luego lo partimos en trocitos pequeñitos o láminas, como se quiera Yo en principio lo voy a cortar en trocitos pequeños Una sala que tú has hecho muchas veces Que es todo champiñones crudos Con maíz Con maíz O se le voy a echar queso vegano Que eso vegano Y cebollita también llevaba, ¿no? Sí Agregamos avellanas Picaditas pero gruesas Que te encuentres el congente La salida en bolitas Una ensalada que te encuentras lo crujiente, lo refrescante Aquí tenemos el famoso espiralizador Hay versiones que son más como un sacapuntas afilador Bueno, nosotros decimos afilador de toda la vida Y en este caso pues cuesta más porque es zanahoria Pero miren qué guay sale Y le va a dar un toque muy gracioso a la ensalada Vamos a preparar el aliño Tenemos los ingredientes aquí Yogur Yogur natural de soja Le vamos a poner un poquito de sal Un poquito más Vamos a agregarle limón El cilantro picadito ya Si no le gusta el cilantro, ¿qué se puede poner? Perejil, eneldo El eneldo que es riquísimo Muy bueno Albahaca Pero nosotros aquí en Canarias utilizamos mucho el cilantro Bueno, para el mojo verde Y le vamos a dar un toque un poquito más picante Le vamos a poner un toque de salida Ya tenemos la salsa Es como una salsa de yogur típica Y en este caso pues con yogur de soja Ya tenemos la ensalada Con la salsa o aliño Y vamos a echar un poquito por encima, ¿verdad? Vamos a echar un poquito por encima Pero lo ideal es que cada uno ponga en su plato Pues esa no la ensalada Espero que les haya gustado Que la pongan en práctica Para refrescarse Para nutrirse Para todo lo que ustedes quieran Pues eso Que les mando un besito a todos así Y nos vemos en el próximo vídeo Chao